Música Música Hola comunidad Bueno, hoy les traigo aquí otra Otro pedido más Bueno, no estoy loca, es que quiero probar La mayoría De las tiendas grandes, aunque sean Pedidos pequeñitos para poder Informaros Y comentaros que tal es el Trato, los productos y demás De acuerdo, bueno pues vamos A abrirlo y os lo muestro Esta vez es de la tienda LB, como siempre os voy a dejar Enlaces, pero voy a hacer como siempre Si no me gusta un producto Ese enlace no va a aparecer De acuerdo Bueno pues tenemos aquí Y vamos a abrir todo Ya por fuera he rociado el paquete con Alcohol en spray, que se vende De la tienda, ya os he mostrado el bote En otras ocasiones Bueno, algunas cosas esta vez Son de bisutería y otras simplemente Porque me hacen falta Para mi Podéis ver el tutorial de esta pulsera Está en este mismo canal Que luego andáis preguntándome Cuando me la habéis puesta Tiene bien Empaquetado, vamos a que Romper, no creo que se rompa nada Vamos a ver Voy a ir aquí Apartando todo Bueno y aquí está el contenido Vuelvo a tener otra vez Rollos de alambre Y voy a seguir cogiendo Hasta que Porque es que cada vez Lo encuentro más barato No sé por qué Y esto es Veréis Bueno esto lo usamos En todas partes ¿Verdad? Siempre falta un color Bueno pues yo he pedido varios Sonidos que dicen Que es de muy buena calidad Además se ve así Muy tupidito Y vienen todos los colores Y está a un precio Muy muy bueno Yo voy a dejar el enlace Probamos que si lo pruebo Para coser algo No me vale ese enlace No va a estar Y como veis Trae dos De acuerdo Doce colores diferentes Cien por cien Poliester Viene en su cajita Bueno como debe de venir Claro No va a venir Las bobinas sueltas No Vamos a quitar Este también De aquí Perdón Que ando ahí Pisando El papel Los rollitos de hambre Cada vez lo encuentro menos Porque además Me ha llegado Una oferta de otra tienda Así que Seguramente Que voy a pedir más Muy bueno Me comentaba Una chica Que es bastante Incisa Que es amarillo No Amarillo no es Amarillo es por ejemplo El de la marca Panda Gale Elite Si hay tono amarillo En esta marca No lo hay Hay dorado Y hay dorado Claro Y este por ejemplo También es dorado Que es de la marca Benecreas Y también tienen dorado Claro El amarillo viene En otras marcas Si ustedes están interesados En amarillo Pues prueben Por ejemplo La marca Elite Que esa si lo tiene Y que más A ver Vamos a vaciar Los rollitos Dos De color de plata Y uno De color Dorado Son todos De 0,8 Milímetros De diámetro Recuerden El de la greca De acuerdo Madre mía La que va a dar La bolsa Bueno Aquí tenemos Avalorios Avalorios Eh Yo en mi los pequeñitos Tengo muchos Son de cristal francés Muy bonitos Pero me apetecía Tener estos Más brillantes También Pues están Igual De De un De una medida Que de otra Pero bueno Yo quería Esta pequeñita Estos son de Cuatro milímetros De diámetro Y son de Vidrio Electroplateado Entonces pues Como veis Tienen unos toques Brillantes Muy muy Bonitos Y nos va a permitir Usar más cantidad De avalorios En una pieza Que si usamos Lo grande Y viene Una tira Que es un poco Más largo Que una tira Otros avalorios Del mismo tipo De la misma clase Sino que es Otro tamaño Y otro color Y otro color Como veis Estos avalorios Electroplateados Pues se dan Muchos colores Cuando le dan Los reflejos De la luz Y demás Entonces yo tengo Ahí transparentes Pero de este Así de muchos tonos No tenía Y me parecen Realmente Muy bonitos No necesitas Un gran trabajo Para que Estos avalorios Eh Luzcan Porque son Realmente Muy bonitos Y tienen Muchos cortes Así que Estos dos Son los Que he Pedido Me parecen Muy muy Bonitos Eh No sé Si son De grado A Aunque Hay algunos Que son De A B Y son También Muy muy Bonitos No tiene Por qué A veces Es por el Material Más Que por La calidad Es un Poquito Más Largo El Azul Talma Número De cuenta Os voy A dejar El enlace Porque Me gusta Este Me gusta Y una Cosa Muy rara Que he Pedido Bueno No tan Rara Pero Yo tenía Ganas De Pedir Esto Porque Es un Animerito Que me Gusta Mucho Que me Gusta Mucho Bueno Entre Otros No Y lo voy A utilizar Para tunear Los bolsos Y demás Os lo enseño Me gustaría No enseñaroslo Y sorprenderoslo Luego Cuando esté puesto En alguna En alguna parte Pero bueno Os lo voy A mostrar Esto también Puede servir Para pendiente Y eso No Pero bueno Son Realmente Son Para coser Mirad Que bonitos Mirad Que bonitos Trae Veinte Trae Veinte Mira Moradas Trae mucho El morado Es un Color Que me Agrada Bastante Trae Nada menos Que veinte Ovejitas Y bueno Podéis usarlo Por ejemplo Para ropa infantil O como yo lo voy A usar Para tunear Un bolsito Trae Mira Trae Muchos colores Y tiene Un tamaño Muy apropiado Estas cosas De madera No pesan Claro Es obvio Y me imagino Que el color Pues Permanecerá ¿No? Aquí hay Otra morada Vamos a poner Las puntitas Os lo voy A secar Un poco Para que La veáis Mejor Porque Realmente Tienen Una cara Muy bonita Y están Muy Muy bien Acabadas Vamos a Comparar Una con Otra No Esto parece De fábrica No parece Pintada A mano Aún así Son preciosas ¿Verdad? ¿Os gustan A vosotros También Las ovejitas O no? Bueno Pues Si no Quereis Utilizarla Por ejemplo Para coser Pues Podéis Colocarla En unos pendientes En una base De anillo O donde Os guste más Por ejemplo Aquí Mételo Una bolita Negra Para que Sea Nariz Y aquí Otra Que sirva Como Botón ¿De acuerdo? Bueno Y para eso Era el hilo También ¿No? Porque Como Como Tengo Tantas Ovejitas De colores Pues Tenía Que Coserla ¿No? Y para eso Pues necesitaba Pues Hilo De colores Voy a poner Aquí Para que Las veáis Bien Y os lo muestro Todo junto Ya sabéis Os dejo El enlace La tienda Bien El pedido Si meto Festivos Y todo Pues Me ha tardado Unos 15 días Realmente De la tienda Original Aquí A España Ha tardado Muy Muy Poco Es que yo No sé Que pasa Algunas veces Con la empresa De correo Pero En España Estaba En 3 días Y sin embargo Eh Se ha llevado Un montón De tiempo En la capital Puede que sea Por los confinamientos Y demás Que se están Haciendo De nuevo En mi país Eh Así que Eh Posiblemente Pues más adelante Les daremos A otra Otra oportunidad A esta tienda Que se llama Elipix De acuerdo Pues nada Aquí tengo Los hilos También Tengo los hilos Eh Tengo los Avalorios Que me han gustado Mucho Mucho Son muy bonitos Tienen un brillo Muy bonito Y los Y los vamos A utilizar En breve Yo tenía Ganas De tener Así Multicolor Porque tengo Algunos Pero todos Son de tonos Muy Muy oscuros Y los Y los rollitos De alambre Que tanto Me gusta Y sé Que a vosotros También Os gustan Mucho De hecho Mucha Ya lo tenéis Y sé Que estáis Muy contentas Porque me lo habéis Dicho El de color Son Las que le van A poder Responder Si les sirven De ayuda Mis videos Mis tutoriales Denle like A este video Compartan Suscribanse No olviden Activar la campanita Muchas gracias Y hasta otra ¡Gracias!